Palma Soriano, 9 de mayo, Osmani, 7 de Nápoles, miembro de UNPACU, teléfono 5299-7750. El teniente coronel Luis Enrique López Díaz le ha dado un golpe de cárcel a los hermanos Castro, ya que este oficial antes mencionado era el encargado de la prisión Aguadores en Santiago de Cuba, y ahora este sicario se autoproclama dueño y jefe supremo de este recinto, lo cual se jacta de vociferarlo ante los internos y trabajadores de allí. Además, está tomando una serie de medidas dictatoriales, como son la suspensión de asistencia médica a los reclusos. Las censuras sobre que familiares y amigos son los que pueden pasar a las visitas. Debido a estas arbitrariedades que el opositor pacífico y miembro de UNPACU, Bismar Mutiliel Galán, hoy cumple seis días, seis días en huelga de hambre, lo cual le está empezando a delitar su organismo, ya que el mismo padece de problemas en el Colón. Pero esto no lo amilana, pues él cuenta con una gran fe cristiana y una increíble moral. Además, denunciamos como culpable directo por lo que le sucede a Bismar al impune y hegemónico dictador Luis Enrique López Díaz.